Hola que tal a todos gamers, aquí FEMET y como siempre espero que estén Super Mega Turbo Hosh Y bienvenidos a los Respawn Times Y si no sabes que es eso, te dejaré acá abajo un link en la descripción para que vayas a ver el video Y bueno, la Banshee tiene un tiempo de 3 minutos de respawn una vez que es destruida Es decir, a los 3 minutos después que se destruyó, va a volver a aparecer La Mantis, por otro lado, tiene un tiempo de 4 minutos Una vez que te lo destruyen, va a tardar obviamente 4 minutos en volver a aparecer Y obviamente el Sniper, que son las 3 cosas más fundamentales de este mapa Tiene un tiempo de 3 minutos Solo que el Sniper tiene un 3 minutos desde el momento en que aparece Es decir, no necesitas esperar hasta que se acabe Cada 3 minutos aparece, aunque no se haya gastado ni una sola bala del otro tipo Vuelve a aparecer el Sniper, así que pueden haber 2 o 3 Sniper Es muy importante conocer los respawns, por eso les voy a dejar abajo este video Pues bueno, espero que les haya gustado No olviden darle me gusta, suscribirse Y dejar en los comentarios el mapa favorito que quieren ver los respawns Yo soy Femi, nos veremos en otro video Chao 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 Gracias.